Este video del mundo de Iván está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. En El Calabozo del Robot vas a poder encontrar videojuegos nuevos, vintage, playeras, pijamas, ropa para chica, cómics y hasta tazos. Así que hay de todo en El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda Geek Gamer de El Mundo de Iván. Búscanos en nuestras redes sociales. Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años. Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio. Bueno, ¿qué tal? Este sí, yo sé que es un formato inusual, pero... Tengo que poner pausa porque estoy escuchando mi podcast favorito que es Leyendas Legendarias. Un episodio ya viejito, pero me gusta escuchar los episodios viejos. Y en eso vino mi buen amigo Jaron. O solo Jaron. Que me dio este paquete que viene de España, dice aquí. Dice para Iván Guas Cáceres. Mi dirección. Dice para Iván Guas Cáceres. O... Ajá. Y dice... El remitente aquí. ¿Es de España, dice? Bueno, vamos a destaparlo porque en realidad no sé. No tengo idea. ¿De quién es? O qué dice, quiero ver. Guard los medios. Algo así dice. Bueno, vamos a destaparlo. Seguir con el proceso de la destapación. Vamos a ver qué viene acá. Wow, es un montón de cosas. Wow. Ok, viene más cosas. No. En serio, no sé. ¿Qué es todo esto? No me lo esperaba. O sea, de veras no me lo esperaba. Dice... Es que sí, no entiendo el nombre. Bueno, no entiendo el nombre. Pero, vamos a ver. Viene esto de Pokémon. Esta cámara no tiene autoenfoque. Así que lo tengo que hacer manual. La piara dice. No sé qué es la piara. No tengo idea de qué es la piara. Pero, ahorita vamos a averiguar qué es. Estoy muy intrigado, ¿no? De veras que no, no sé. La piara. Vamos a ver. Ya lo puse en Google. En la piedra asumimos desde nuestro origen en 1923 un compromiso elaborando nuestras propias recetas basándonos siempre en tres principios. Dice. La piedra es una empresa española dedicada a la fabricación y comercialización de patés y cremas saladas untable. Fundada en 1923 de 2015. Ok. Entonces es una empresa que trafica con muerte. Pero, bueno, aquí vemos este estuchito Pokémon. Está bien cool. Es un promocional. Entonces no voy a perderla donde venía. Porque es el empaque original. Sí. Es el empaque original. Sí. Entonces aquí dice nada más cómo se tiene que usar. Está transparentoso. Dice. Bocadillero Pokémon. Sí, pues es como una mini lonchera. Está bien bonito. El material está bien cool. Bueno, dejamos esto para acá. Y después lo meto en la bolsa. Y aquí viene otro. Supongo que es de la misma empresa. Sí. Solo que esto es de Minion. Sí, es igual. Solo que este material no es tan genial como el de Pokémon. Vamos a ver si se logra ver la diferencia en la cámara. Esta es una textura lisa. Y esta es una textura corrugada. Muy, muy lindo el de Pokémon. Y este dice. Reutilizable. Si me cuidas, puedo durarte todo el curso. Estos son casi 200 bolsas de plástica menos en el planeta. Hecho con más del 60% de material reciclado. Eso es lo que dice acá. Y sí, es para llevar tu sándwich, tu refacción, tu panito a la escuela. Y este es de... Minions, el origen de Gru. Una película que estuvo, no sé hace cuánto, en el cine. Ah, es que viene doblado así. Así que está en la bolsita de este. No me voy a perder. Y aquí viene algo grande. Oh, wow. Diste, Gru 3. Mi villano favorito. ¿Es un como álbum? Oh, my God. Sí, es un álbum. Conoce al equipo. Ah, my God. Qué bonito. Viene hasta el empaque. Qué buen detalle. O sea, el empaque tendrá algo adentro, porque siento que sí. Dice, incluye... Ah, es uno de estos gratis. Ok. Aquí, este es el sobre. Donde viene esta colección. Y ahorita les voy a mostrar el álbum. Este es el álbum precioso, que viene acá de mucha calidad. Dice, Despicable.me. Vamos a ver, fabricado en China, código, universa, Despicable.me. Dice, ¿cómo jugar? Es un juego, tipo... Tazos también, tal vez. O algo así. ¿Aló? ¿Sí? Sí, 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 sí. Y empezó a cambiar con él. Ajá. Pero empezó en el 2019, ¿verdad? Porque no es tan caro ya las cosas, Iván. Acumulamos por dos años las cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y así lo he hecho con gente de Perú, con gente de Argentina, ¿verdad? Y, este, en media, en media, en medio, conversar con este caballero de España, me dijo que si lo conoce a usted, ¿verdad? Y, obviamente, sí, sí, va. Sí. Además, todos, todos con sus contactos conocen a Iván. Ajá. Y, este, me pidió que si yo podía, en el intercambio, que le enviara un paquete para usted, ¿verdad? Ajá. Y, ese es el paquete, y, lógicamente, tiene abierto porque, como lo abren todo en aduana, ¿verdad? Sí, así es. Ahí, ahí, traté de, de, de pegarlo otra vez un poquito porque, porque si los, los, abrieron todos los paquetes, ¿verdad? Ajá. Y, más o menos, me contó la historia, ¿verdad? De lo que usted ya, ya, ya me había hablado una vez. Oh, sí, sí, sí. Ajá, entonces, este, yo con mucho gusto a Iván le dije, claro, mete el paquete ahí para Iván, yo se lo, yo se lo entrego a él en sus manos. Ah, Larán, qué buena onda, gracias. Me llegó hace como, hace como un mes, me llegó. Ah, sí, pues, hace poquito. Sí, sí, y, este, pero, toda la semana me pregunta que si ya le llegó, ah, entonces, ahorita lo va a escribir que por fin ya se lo entregué. Sí, ahí le voy a mandar fotos con el paquetito para que se las mande. Eh, ¿quién es esta persona? Porque dice en el sobre, pero no entendí la letra. ¿Perdón? ¿Que quién es? Porque en el sobre dice, pero no entendí la letra. Yo lo conozco como Marcos Mejía. Ah, sí, pues, ahí está, Marcos Mejía, sí, pues, es que no, no entendía muy bien la letra, pero ahora ya tiene todo sentido. ¿Ya tiene todo sentido? Sí. Marcos Mejía, él vive Sevilla. Ok. Vale, tío, perfecto, Iván, entonces, que disfruta el paquetito. Gracias. Vaya, adiós. Estas son más o menos las estampas. Vaya, así. Va, niña. Vaya, ve. Vaya, ve. Vaya, ve. Vaya, ve. bueno eso fue entonces eso, esto y ahora vamos a ver esto, viene una carta con puño y letra eso está muy cool dice España, Sevilla 20 de enero del 2020, o sea hace un tiempo, dice estimado Iván dono para tu canal esta pequeña pero simpática colección de 20 stickers de mascotas 2 de prismi, ah esto es lo que viene aquí, ahorita lo vamos a ver siempre te sigo y soy seguidor de tu canal en youtube me encanta como lo haces y tus contenidos precisamente hoy que estoy grabando este que es un sábado, no subí contenido porque ahora solo subo contenido los sábados, pienso hacer una update del canal para eso porque algunos han visto en mis redes sociales que ahora me enfoco mucho en mi pequeña tienda el carabozalrobot y no tanto en el canal del mundo de Iván y obviamente si mantengo mucho más raro cinema pero bueno ya voy a hacer un update acerca de esto siempre los tazos los videos que más me gustan todos excepto uno de ellos malditos tazos niños creo que todo fue mucho más un malentendido nunca fui consciente de que te hubiera afectado tanto en fin creo que pudo tener un principio y un final para lo que espero que recibas este presente en señal de paz ya me recordé ese video lo voy a dejar en la descripción de este video o al final vamos a ponerlo aquí y si pienso hacer más videos de tazos dentro de pronto con la guía internacional no la guía internacional no porque no tengo los tazos de todas partes del mundo la guía de tazos como fue que le puse de nombre ya ni me recuerdo porque eso fue justamente hace un año la guía no oficial la guía para de coleccionista de tazos en guatemala entonces quiero hacer un video con cada colección pero no como ya hice del mundo de band sino que con otro formato un poco más como les digo un poquito más este con otro formato tal vez un poco más explicando y dando datos fieles de lo que es y no tanto con un chiste porque pues obviamente yo ya crecí un montón desde que empecé a hacer esos videos así que bueno ya sé quién es esta persona buena onda de veras muchas gracias no me lo esperaba de veras no me lo esperaba yo tengo mucho tiempo de no recibir cosas así casi todas las personas que me donan cosas ahora son personas locales de Guatemala así que me viene como una gran sorpresa y en serio muchas gracias y pues sí la verdad es que sí me afectó eso que pasó pero ya pasó yo lo olvidé por cierto ¿qué es esto? no, nada nada estos son dos cartones pegados solo para que no se aplasten más voy a hacer aquí aquí vienen los stickers de la colección a ver entonces aquí quiero ver aquí está este es el álbum está bien cool pensé que este era dije yo así es este esta es la portada yo pensé que no era la portada esta es la portada la parte de atrás y aquí van los stickers muy bonito le voy a hacer un video completo a esto después pegando los stickers porque no hay diversión más grande esto es de los auténticos gusanitos 20 stickers RISI es marca RISI deben ser en Guatemala cuando salen álbumes así ponen la publicidad gigantesca de su producto aquí no entonces no tengo idea de que son estos gusanitos marca RISI pero me imagino que han de ser gomitas aquí están los gusanitos pero no sé que son y déjenme ver ¿qué pasó aquí? ah mi control ya no tiene baterías y esto es ah esto solo es un cartón esto solo es un cartón y pues la bolsa así que vamos a hacer recuento viene este álbum con sus calcomanías viene una carta escrita a mano muy bonito detalle la verdad es que muchísimas gracias lo agradezco muchísimo viene este álbum que debe ser caro que este si no es promocional porque conseguías así los sobres aunque dice aquí quiero ver dice contiene una una carta 3D coleccionalos incluye un punto para conseguir tus niños una carta gratis no no entiendo las cartitas son gratis pero estos sobres como los conseguías tal vez eran de esas promociones que hay en el super en España porque lo he visto con el coleccionista ¿cómo se llama? este canal bueno aquí lo voy a poner y está está super cool bien bonito otro día le voy a hacer un video específicamente a esto y muchas muchas gracias de veras y también por supuesto las sandwicheras o bolsitas para tu refacción la de Pokémon está espectacular está buenísima está preciosa no tiene fecha en el sobre no pero no creo que sea vintage al ser más o menos reciente aunque son Pokémon clásicos aunque son Pokémon clásicos aquí tiene el copyright 2019 así que genial estupendo muchas gracias no me lo esperaba una gran sorpresa y qué buena voluntad de esta persona para poder hacer se me acaba de olvidar el nombre otra vez así que aquí lo voy a poner para para hacer las paces así que muchas gracias de veras es un formato inusual como repito en mi canal y esto lo voy a subir lo más pronto posible así que un verguido prosperidad y que la fuerza los acompaña oh sí recuerden que todavía hay buenas personas en el mundo así que ustedes sean buena obra